¡Gracias! 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 Música 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 Por eso es que hoy viajé hasta aquí Repleto de fe Música 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 No puedo no pensar que eres lo que quiero y más Una historia de amor sin final Oye, dime si esto no es a mano, dime qué Aún besarnos, vamos a darnos algo más Qué sabor para los labios Quedarnos pegados mirándonos los rostros Y saber qué piensa el otro Solo nosotros dos mostrándonos tan como somos Con mirar tus ojos lo conozco hoy Oh, llores mal Que me parte el alma, si estás mal Juro que viajaría en los siete mares por buscarte Una manera de darte paz Y es que te amo como se ama en las películas Puedo decirte sin dudar Bonita, bonita, tú eres mi lugar Mi tierna compañera Desde que Santa Ana dejó de ser una estación cualquiera No puedo no pensar que es lo que quiero y más El amor de mi vida No puedo no pensar que es lo que quiero y más Unas historias de amor sin final Sin final Sin final Unas historias de amor sin final Prohibida la dedicación de este tema Prohibida la dedicación de este tema Unas historias de amor Unas historias de amor Porque es solo para ella Aló bebé, tienes planes a la nochecer Besar tu voz es mi razón de ser Y no me pondrás topes que no te va enloquecer Entonces te recogeré en mi coche a las once y media Ponte lo que sea, siempre te ves bien Traje un tente en pie, my love my best friend No seas ame al que amo comer Mi alma ruge y tu luz te luce Una nube luz de tu perfume de supermujer Vamos por sushi o por un exuberante buffet Sugiero playa o una nube Lo que usted guste, yo lo pago para ti Ah, shit, jamás vi tal Barbie Calmas mi instancia sin hablar ni nada Me instan las miradas y vayas y nada más En serio deseo un convenio con tu cuello Anhelos tus bellos cabellos Hasta he llorado en ellos Perdona mis fallos Eres mi premio, todo daño es dueño Que me pierdo en tu sexy semisferio Just the love, just the love Just the love, just the love Just the love, just the love Sin tu boca voy a orarles Just the love, just the love, just the love Aló bebé, extrañé que no llamaras ayer Tengo planes que ya descarté Por verte me arreglé Porque estos meses viejos te descuidé Pero perfeccioné mi fuerte fe Protéjeme en nuestro jardín de D Vente y volamos como siempre Tengo papel, tú tienes fire Escapemos juntos e inauguramos nuestro valle La verdad que sabes que no fue casualidad Es fruto de luz, un obsequio encontrarte Y acompañarte en tus cristales Que yo me encargo de grabar tu semblante Manera de verme, enloquece tu forma de ser Es literal Levito desde el día en que nos besamos sin parar Quizás fue nuestro umbral Un porta directo a costas de Uruguay O no importa dónde vayas Te espero En esta u otra vida, no desespero Pero no verte en unos días resulta eterno Te acepto por entero Agradezco tu sincero respeto Y sigamos construyendo este cuento verdadero Just the love, just the love 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 Sin tu boca voy a jorarme Just the love, just the love Solo a morar Que se escuche esa fuerte bulla por mi hermano Chiste MC Oye, esa fuerte bulla por la diosa Alima, yeah Por mi hermano Baby, I love you Oye Ya son, ayer cumplimos 13 años juntos Y desde el primer día Que a la loca la dejé terrible loca A la loca la dejé terrible loca A la loca la dejé terrible loca Terrible loca Terrible loca Un sa fuerte bulla por el maestro Tata Baradona No hay por qué preocuparse que hay que levantarse temprano Los hermanos que enfriaron sus manos Los recordamos Miramos al sol por ella un pello Recuerdos claros dejaron La vida corre rápido en un carro Pero debo recapitular Restaurar mi chip Realzando mi real prioridad Algunas de las buenas que amo Han estado de mal Si se me bajan las tapas Acaba más mal cada vez Como lo ves Porque seguimos en el micro Conseguimos respeto Contra viento y marea Matando a cada papanata que cacarea Son chachas pa' rapear a la verdad Y a la cara nada pa' la brea Las reales armas no estaban en San Andreas La fuerte es el karma que si malta te apalea No se salvan ni lanzas que se salvan pa' la lameda Con el reloj no me llevo de lo mejor Hoy voy más atrasado que el día anterior Y vale la pena Si desde estas estaciones se ve la cordillera entera La pierna es cuando me va Y down my way Estoy meditando con el micrófono Así que a mí no me voy Que estoy yendo pa' atrás Enrolando nomás Y down my way Ya todo entra el psycho y un micrófono Así que a mí no me voy Que estoy yendo pa' atrás Meditando nomás Desperté Me miré al espejo Y me vi Destrozado y bello Desperté Y me vi desnudo Desperté Y quedé perplejo Solo me encontré el reflejo Del que yo soñaba ser Del que yo soñaba ser Del que yo soñaba ser Yo me suelo enredar Cuando pienso lo que piensas Que voy a pensar Si soy bipolar Me voy a besar Mi otro yo coloco una soja En su propia boca Ahora no va a gritar Y es normal Si casi nací rapeando Pasar el diablo Por tiempo que por diablo Ebrio pero no tanto O eso creo intentar Yo vos te he supuesto Que el espejo Nos dejo de copiar Hoy precios que cobramos Premio en los esfuerzos de año Y a ciertos sujetos Faltos rompetos Nos perdonamos Aunque mi nada humano Me ha dejado claro Que sería en vano Algo me dijo Vamos a pescarlo a palo Pero no es la idea Debo meditar bajo el agua En apnea quizá Sea posible Soluciona mi déficit de atención Que ha sido mi perdición Desde los doce años Perdón Sobran temas de Si se habla introvertido No me hables Si no lo pido Por favor El precio del silencio Lo pago yo ¿Qué hago yo? Te extraño Ángel Baja por favor Y abrázanos Como antes Vestido contigo Mi compadre Claro que le copié Pero la cara de mi madre Que down my way Estoy meditando Con el micrófono Así que a mí No me voy Que estoy ir sopa atrás Rolando nomás Ajá Que down my way Estoy entre el psycho Y ojo el micrófono Así que a mí No me voy Que estoy ir sopa atrás Rolando nomás Ajá Mare Oh yeah Que salpa conche de un mare Soy flight y la conche de un mare Que salpa y la conche de un mare Soy flight y la conche de un mare Don't go away from me Don't go away from me Don't go away from me Oye, esa huella por mi maestro Tata Baradona Free Palestine Oye, esa huella por mi hermano Roxen Como siempre, dándolo todo, mi hermano ¿Qué es eso? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vamos arriba! En el comienzo de un comienzo, de un inmenso telón negro, surgió luz de un pensamiento y se esparció, por el espacio se amplió, el espiral, respirar es el pilar del sabio, tu natural es sabio, lógica, oculta por lógica, yo lo cambio, con mi paz cósmica al comando, yo tengo un jaque mate al hostil al tomando, al hostilar como árbol quise cocinar sin carne y pude confirmar cuánto han de conspirar los sanos. No veo a la agua de la llave, que es puro metal, yo construyo y al mundo tumbo su muro mental. Yo construyo y al mundo tumbo su muro mental. Yo construyo y al mundo tumbo su muro mental. Yo construyo y al mundo tumbo su muro mental. Yo construyo y al mundo tumbo su muro mental. Yo construyo y al mundo tumbo su muro mental. Y al mundo tumbo su muro mental. Yeah, 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 yeah. ¿Vale, papito? Oye, la verdad que tengo más invitados. Son tres grandes seres. Es que lo que pasa es que vengo con hacen y las ardillas. I'm sorry, mama, pero las pajaranas agrandan las ganas de quemar la que se va la semana de farra. Preparo algo para manchar después de ganjar. Tu ten naranja, tu pan con maja, la lata que me hará bajar. Pero saca de uno más y verá la carcajada que te hará pasar. Estuve increíblemente volado, contando cuatro ratos machos. Ya no estaré tomado para lograr al hogar en mi hogar y en total mal estado. Y aquí he estado adormeciéndome la de ojos. Maño, palo, palo, rayo, mamón, vamos a contar por pañón. Verá, cura, 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 tón, saca una lucha o dos y ponte un montón sobre el montón. Todos los ahorros por porro, es que te borro los cóndoros. Yo, 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 yo solo floto y estoy por mi hierba, así que coloco otro coro por mientras. La, 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 la La, 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 la... Solo por efecto de quien más quiere Ya no, es una buena gwald. Traducidao. Oye, es aporte muy amor. Jardín y las ardillas Oye hermano, es tanta la energía aquí en el escenario que no me puedo oír sin rapear algo Se da la mano para rapear, ¿no? ¿Qué pasa con MC Trance? Did you trust the baby? Muy buenas tardes Bienvenidos al Real underground de Lulapalooza 2024 junto a Chist MC y DJ Trance Pero esas manos arriba Algunos artistas Siste más consciente Al control asiente Su letra ya no siente La realicia no está en sus mentes Vida Metropolis Serán simples audífonos Cada historia es mi pensamiento a varón Fui solo yo con mi conciencia Estábamos conversaciones que revelaron Sagaron mi heart, no hay temor Olor a flores, mi imaginación al por mayor Pero ahora quiénes letras estafador Autocorrector Deberían tener sus textos Por favor Desde un extenso planeta como medón Su madre los parió ¿Acaso el show no los irradió? Bueno caso, sus ojos falló Caliente se prolijo Son parte del desfile Son parte del desfile De la más alta Tu ría se les envió A sus lápiz se esbió Al suicidio Sometido en barcos, perdidos Enardecidos Los veo vencidos Misiones no separan Separan tu lápido Algunos artistas Siste más consciente Al control asiente Su letra ya no siente La real herencia No está en sus mentes Algunos artistas Siste más consciente Al control asiente Su letra ya no siente La real herencia No está en sus mentes Quiero fuerte ruido Por mi hermano DJ Combo Muy bien Y esa huya mucho Vamos Maxi Vamos al máximo DJ Trance Oye Quiero que se repita más fuerte Esa huya con el máximo DJ Trance Yeah Oh baby Esto es rap Shit Oh shit También quiero hacer esto Oh baby Esa fuerte ruido Por el time entreno Todo el mundo va arriba Lulapalu No te voy a dejar de la friseta 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 No soy perfecto dentro de eso creo que soy un desastre De buenos caos, hip hop, no electroflow ni dancer Los reales culpables es de que canten De 15 Buen día Vamos Fendi su Loire Calquilla Adocine DJ Constance Ha ha Ok Los quieren encerrar y tener dominados Lo complicado es que nadie es libre Si el esclavo es vigilado La libertad al fin y al cabo se volvió un caos Y no hay cadenas en mis brazos, abran clavos en tus manos Perro espartano del barrio, constante guerra, vela Porque afuera Pandora da Cuentas por Eva Ladra por la cuadra lo que va a entrar, la palabra Y viento cara larga porque no hay ni un plan que te salva Vivo apretando los dientes, remando contra esta corriente Me hice fuerte y aguanta el golpe de frente Sin de callar, carayaste la peor calaña No cruces la raya, que le pondré payasote el jaya Existe aquel lugar sin sol, voy solo yo Soy el que controlo todo a mi modo Por que a calles negras no hay temor No hay opresión, perros espantan, robos pintan con tinto todo el color La calle es nuestra celda, verga mierdas verdes Vergas la milla, el pueblo se ganan con temor Y ponen presión a base de dolor Que son marionetas marcadas por el odio de este cantor No habrá pistolas en mi velador, historias con agrio sabor Solo el olor a rabia en la brocha de aquel pizor Porque un arte no va a dejar que cadenas a presión en esta pasión La suda sucia, de droga, buza, vendidas, cruza Se cruzan las dudas, falsas caras, higienas, sucia Al borde del colapso, se lanzó al pacho, mueren patos Muchos al pacho y al final de un puñal mueren por falso Yo sigo libre, unos tigran, unos cobran, muchos sobran, roban Mientras compran dos palos, dos se topan mal Así es la cosa mal, la selva animal, donde ese animal Siempre fui cruda, no puse duda cuando entré a su vida ruga Brusca entre perros, busca lugar Y fue pa' mostrar, de barrio en barrio demostrar El track, la calle en casa del rap No van a ponerme la cadena Soy libre como ese humo que va A recorrer las calles de la Gruda, suda, sucia No van a ponerme la cadena Soy libre como ese humo que va A recorrer las calles de la Amárrate la lengua No venga, su hermón entrega No pretenda cambiarme la llega Por unos tiempos que me perga Que aleja, no traigas cadenas si no son pa' la cama Quieres mi cuello, era Tiempo en rama, sin nada Cada mañana mata, gana De salir de la pana La vida es lo único que se regala Y se quita La muerte es lo único vacile de gala Que me invita Con todo el tabula, poneba Prueba lo que quieras Yo me quedo con mi hierba y mi herena Vida, quifla, lo que sea La Florida, barrio, escuela Ayer, como has estado dentro De ayer, visto boleras pa' que las medalles Y el cuerpo ya me rayé Antes también, aunque la siento Tiene historia pa' que alguien ladre Así es, la ayuda pa' quitarme el aire Están siguiendo el baile De mis huellas, pero allá iré Sígueme si quieres, líder de títeres verdes Puse mi firma en tu celda pa' que te acuerdes Tu ayuda, tú también, puta ciudad Desnuda cuna de judas Lugar de muchas duras censuras Si un mar de dudas en la duna de una junia nunca muda No van a ponerme la cadena Soy libre como ese humo que va A recorrer las calles de la gruda ciudad sucia No van a ponerme la cadena Soy libre como ese humo que va A recorrer las calles de la gruda ciudad sucia Muchas gracias Lule Oye, ¿cómo están? Yo también estoy nítido Y mucho más nítido Desde que dejé escopete y las fucking drugs Hermano, sé si que están nítidos De hecho ahora Hace siete años ya, más o menos que estoy así de nítido Tengo mucho más enfoque Ahora tengo buena memoria ¿Y quién era el otro que te dice? ¿Hay algo más? Bueno, si me acuerdo, les cuento Esto es a lo vivo, a lo vivo Porque el rap, al hip hop No le digo te quiero ni te amo Te digo a lo vivo, a lo vivo Cuánto aman el hip hop en la casa Esta cultura que ha sido nuestra familia Esos dos manitos arriba, mi hermano Y es el movie velcón Oú, es el chiste MC Adocen en el beat, baby He, he, he Cómo contarte lo que solo el micrófono logro darme, el ingenio pa' desahogarme, no pa' ganarle a alguien lo obstante, pa' perrocarme, que sale bailante. Un real cobarde, compadre, cortarme los cables, capaz de portarse como un real compadre y no saben que leo las lentes. Invito a no dárselas de grande, grande ando rap constantemente, yo, que dije, ando pa' pisado, y mi audífono es culiao. Me gusta marihuana, pero ya no ando volao, no he escuchao, manu, chao, ya no hay mano, chao, busca, manu, chao, por algo que valga la pena, el MC cargan las metras, graba esas letras, se salta la cena, patacadeta, para rasgar un alma tan buena, que la cara cualquiera era, me echaban afuera. La mayor raza de extinción sin distinción son. La mayor raza de extinción sin distinción sin distinción sin distinción. La mayor raza de extinción sin distinción sin distinción sin distinción sin distinción sin distinción. Oye, sean bienvenides, me dicen chiste, ¿qué hiciste? Triunfé con el nombre menos comercial que existe. Y de children, we know the teacher, fui extinter, pero me siento más como una tortuga ninja. Si el pasado de tiñe, tranquile niñe, si de gris se tiñe, si te sirve. Mírame a mí, fui el borracho de la villa, hoy el sobrio, maravilla, calentenia y sentadilla. Interna limpieza y despierta de esa pesadilla, lo que resta de encadilla. Te aleja y no deja brillar, te calibra, energía masculina y femenina. Y deja de hacer temas como que el problema fuera la chiquilla. Si no he encontrado la correcta, factor común, tú y no te has dado cuenta. Mi amistad es pa' orientar, mi flow zarpado por zapao te amoneta. Los knockouts aumentan, su amor contra el apellido. Hip hop pidió amor y el perro es obvio que se lo dio, pero el solsticio es mi soliloquio. Estoy guadafaco, borré erróneas creencias de mi yo ilusorio. Si en cada frase tu mensaje es que todos los otros no tienen mensaje. ¿Cuál es el mensaje? Y esto no es por egocentrismo, pero soy el mejor. El mejor de las versiones de mí mismo. De eso se trata, si se desata, la serenata, el telepata, te lee y te delata. Oye a chinale, se te abrita la pata, con patas contra la corbata, la calle en clave. ¿Querer saberlo todo, un conocimiento totalitario, es indicio justamente de lo contrario, amplio mi cráneo. La paciencia siempre ha sido mi horario, me sirvo agua con un gotario. Que salto de Psycho a San Goku, pero es tanto gru, que sigue intacto este cargo rules. Adulto puro y astuto, Naruto más Goku, sabio junta, voluntad, hazlo tú. En vez de perecer, no se trata de acumular, sino de merecer. Más que alardear de que grabé en cassette, prefiero jactarme que de la mercadeza que paso de tu concierto depresivo. Si llega MDM o Dead Press, me mueve lo afectivo más que el efectivo. Ejercito mi cuerpo expresivo, así después sirvo de mi boy. Y una vegano, asumo, me subió el humus a la cabeza. Tu música pesa, qué buena suena esa crema. Pero misóginas letras me recuerda al West Side. Mi ataca hasta el Falco, anda en reversa. Si cuesta en trena, mi test en set down the first while. Acabo, lo grabo, lo edito y me lo mezclo. El tiempo ni pasa, si lo paso en mi pasatiempo. De eso se trata, si se resalta, la serenata, el telepata te lee y te delatas. Oye, chingale. Se te abre y te a la guata, se te está cróvata, con patas, se cortará corbata. Oye, chingale. Oye, chingale. Oye, chingale. Muchas gracias, Lola Balusa. Conmigo Chistensi, de Kisto Represent. Muchas gracias. Gracias a todo el equipo. Oye, la fotasa. Una fotin. ¡Suscríbete! ¡Nos vemos en la próxima! ¡Un abrazo gigante! ¡Nos vemos! ¡Tro negocio y tepsis! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos!